Bueno, mi nombre es Ferran Laque, apoyando acá la causa contra Monsanto, contra el veneno, para que no nos envenenen más. Me es un placer ser parte de esto que se está generando. Voy a despedir con un tema más, se llama Cuidar. Y la mujer que ha visto mis ojos cayendo en el verde, de la mañana en el río, del hombre que atardecido. En el abrazo del adiós, no hay nada sin tu amor, si no por las flores caerán, debes saberlo. Y la mujer que ha visto mis ojos cayendo en el verde, de la mañana en el río, del hombre que atardecido. Un regalo que el río dará, el agua es vida. Cuidar el árbol, cuidar el río, cuidar la vida y su sentido. No dejes que envenenen en el jardín, donde crecerán tus hijos y los míos. Viva el cielo y pido, que en este sitio comienza el tuero. Un poco el rayo que ilumina bajo el cielo y que recuerde sobre este suelo. Por todo lo que vengo, hay que cuidarlo y luego devolverlo. Que he cerrido mis párpados hasta quedar dormido. Estás cansado junto a mí A pesar del hambre y del olvido Ni la mujer que ha visto mis ojos cayendo en el verde La mañana en el río El hombre que atardecido En el abrazo de la Dios No hay nada si no hay amor Sin amor las flores caerán La belleza perdón No sé, sé sin amar Que no es pero indiferente En el verbo destellar Profundar en la ternura que recibiste Un regalo que el brillo dará El agua es vida Oh, 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 oh Resistir, luchar, lo haremos por nosotros. Resistir, luchar, lo haremos por nosotros. Resistir, luchar, lo haremos por todos. Resistir, luchar, lo haremos por nosotros. Resistir, luchar, por espacio y cultura. Resistir, luchar, lo haremos por nosotros. Gracias.